La chinampa, su sistema de cultivo es a través del famoso chapín que se elabora a partir de extraer lodo de los canales del fango del fondo del lago que no es muy profundo y se vacía en un almárcigo este almárcigo se deja secar un tiempo unas horas se deja secar el lodo se empieza a hacer una pequeña cuadrícula después se empieza a depositar las semillas de los diferentes cultivos y bueno ahí empieza a crecer la plántula una vez que ya está la plántula se reparte al resto de la chinampa para que esta chinampa produzca bueno aquí hacemos este sacamos el lodo del canal hacemos un almárcigo lo hacemos en cuadritos para poner la semilla la semilla va germinando y ya crece la aflojamos para que no resienta en el trasplante se llama chapín esto en un almárcigo se siembran las plántulas de la semilla para las diferentes plántulas de las verduras y estas verduras se distribuyen a lo largo de toda una chinampa entonces como no todas crecen al mismo tiempo hay una rotación de cultivo y además eso permite que el suelo no se erosione entonces la chinampa además por estar en una zona lacustre pantanosa tiene humedad y esta humedad es absorbida por las raíces de las plantas por un proceso que se llama capilaridad entonces el sistema chinampero lacustre no depende tanto del ciclo de lluvias sí porque siempre tiene humedad todo el año y entonces eso es lo que permite que este sea un cultivo intensivo este de alta rendimiento que permite entre 5 y 7 cultivos al año por chinampa mi papá era el que antes lo hacía y mis hermanos ahorita soy de los hermanos soy el último y el que es hoy el que me estoy dedicando a esto mis hermanos unos ya tienen su trabajo y los ahora sí que lo desempeñan en eso y yo tal soy el único que de los hermanos que me he dedicado ya nada más al campo pero prácticamente como pues ahorita vemos la situación este lo siento que ya sería la última generación porque ya no pues ya muchos los compañeros hemos visto que ya ya está muerto esto específicamente en san gregor atlapulco ahorita tenemos una situación muy crítica desastrosa porque en varios canales principales de la comunidad como es canal nacional a la altura del paraje clapechicali y san sebastián ya no hay agua ya ni una canoa que saca la producción puede pasar porque se atasca en el lodo tienen que ya sacar la producción cargando hace como como cinco días hubo un aire fuerte y tiró los árboles de ahí a donde el árbol para allá se inundaba prácticamente pues eran los dos metros y medio lo que tenía el nivel del agua mínimo ahorita prácticamente ya bajó y es ya más 10 centímetros 20 centímetros lo que tiene ya de profundidad mi papá se la llevaba la verdura desde aquí hasta jamaica este era el canal principal se llama canal nacional en este se se lo llevan toda la verdura para jamaica dicen que xochimilco no tiene ahorita mayor problema del agua es una mentira porque la mayoría de las personas piensan que como la zona turística tiene agua para mantener esa actividad este piensan que todo está así pero no la zona de producción que es la zona núcleo de la declaratoria de patrimonio mundial por la unesco que es la zona de producción de san gregorio es la que hoy está sufriendo toda esa desecación de canales además por los hundimientos diferenciales provocados por la extracción del agua es un es un recurso fundamental pero que esta agua se genera en la montaña se genera en la parte alta lo que es milpal teitlalpan y esta agua a través de los mantos freáticos se 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 reúne digamos en esta planicia o en esta zona que es este xochimilco que son los humedales de xochimilco de tláhuac de san gregorio sí y entonces aquí hay muchos veneros u ojos de agua donde está emanando esta agua pura esta agua limpia sin embargo parte de los ojos de agua han sido entubados para satisfacer las necesidades de agua de la ciudad y entonces en las aguas de xochimilco pues de alguna manera están secándose si daba esta situación el gobierno tomó acciones de decir bueno como restablecemos la cantidad de agua hay de hecho una planta de tratamiento fundamentalmente una que es la planta de cerro de la estrella que le da una serie de tratamientos primarios al agua y luego esta agua vuelve a ser vertida a los canales para contrarrestar todas las pérdidas sin embargo esta agua está contaminada esta agua no está tratada al 100% y entonces tiene materia orgánica tiene metales pesados tiene sustancias que de alguna manera afectan al ecosistema y a todas las especies que ahí habitan bueno nos encontramos en el embarcadero atenco desde el pueblo san gregorio atlapulco que fue el embarcadero más importante de todo el pueblo este por sus dimensiones y porque de aquí salían este la mayor parte de camiones de verdura y de este para para los diferentes mercados de la ciudad y este pues hoy este está empezando a recobrar vida gracias a que hace unos meses se inauguró una obra que permite nueva descarga de agua con un poco mejor mejor calidad de agua y este y ahora ya desapareció el lodazal que había sochimilco es una zona considerada como patrimonio de la humanidad es un humedal y que ha sido catalogado como sitio ramsar porque aquí llegan muchísimas especies de aves migratorias que vienen obviamente de otros países llegan aquí a anidar o a pasar alguna etapa de su vida y muchas veces pues se topan con cuerpos de agua contaminados que no les dan las mejores condiciones y bueno hay otros factores accesorios como elementos de contaminación biológica sí que consisten en que a este cuerpo de agua le fueron introducidas especies exóticas de peces como la tilapia y la carpa que se han encargado de comerse a los acosiles a los peces blancos que eran originarios de aquí a los huevecillos de los ajolotes y a los huevecillos de las ranas como la rana moctezuma que también es una especie originaria de la zona pero también tenemos otros problemas colaterales como es el crecimiento de la mancha urbana sí que está haciendo que gente de la comunidad al no poder usar sus chinampas de la mejor manera porque tienen que regar sus hortalizas con aguas contaminadas entonces están optando por rellenar los canales y construir casas y estas casas carecen de servicios adecuados como son servicios sanitarios no hay drenaje y entonces hay vertederos hacia los canales donde se echan los desechos de los baños y los desechos del consumo humano de la cocina y demás y entonces están contribuyendo a contaminar estos cuerpos de agua hay cultivos que se adaptan muy bien a la calidad de agua que está ahorita pero hay otros que no entonces lo que tenemos que hacer es eso que también la autoridad este ya no permitan las descargas clandestinas de asentamientos irregulares a los canales y que además se implementen programas donde ya hay asentamientos regulares y no meter drenajes porque eso detonaría el poblamiento de la zona sino que adaptar a trabajar con la gente lo que se llama este sistemas ecológicos alternativos lo importante lo valioso que son las chinapas que son zonas para generar una autosuficiencia alimentaria muy importantes y que este de alguna manera valen mucho más de lo que cuestan esto es en términos monetarios podrían no ser muy costosas pero en términos ambientales tienen un valor único lo que sembramos aquí es cilantro y espinaca lo vendemos aquí en el mercado lo que nos dejamos también todos a la lechuga y la verdolaga que eso lo mandamos para la central de abasto este antes las lechugas se daban grandes sin ningún problema ahora que hemos tenido bastante problemas por lo del agua pues ya está muy incontaminada ya casi es puro lodo con la que regamos entonces ya no ya se empiezan a amarillar a media planta se empiezan a amarillar no podemos controlar diferentes enfermedades que tiene por lo mismo que ya este y si ya ya rápido se le mete este los diferentes enfermedades a las plantas de a 8 o de a 10 pesos marchantita tengo chicas y tengo grandes suerte al enseño estas son de a 10 pesos y de a 8 pesos son más pequeñas no barato joven de a 50 verdad bien manita algo más buen día buen día nuestros canales ya se están secando ya ahorita es la carencia de agua y pues aunque haya producción y ganas de trabajar me da tristeza ver que que lo que mi marido siembra y cultiva pues este ya poco se va a rescatar de ahí 12 pesos el kilo manita porque pues nos falta el agua entonces poco aportan poca mercancía se va a rescatar de ahí mi esposo vendía en el mercado de xochimilco él vendía legumbres pero como también decayó mucho el mercado de xochimilco por tanto ambulantaje pues en realidad al mercado ya no entraban ahí estaba mi marido y mi cuñado vendiendo entonces de ahí pues dos familias no se podían sostener de un puesto entonces él buscó otra opción que fue el campo la chinampa y fue como empezó él a trabajar la chinampa y de ahí otra vez empezar nosotros él estuvo yendo hace un tiempo a la central de abastos por lo mismo que aquí no había pues en donde vender un lugar un espacio y este y él se empezó a ir a la central de abastos y de ahí pues a le digo a atraer de este pues lo poco que se podía traer de la central de abastos porque había veces que pues también es mucha la demanda y cuando está barata la mercancía pues llegan a estar allá hasta en 20 30 pesos los manojos y en realidad pues no sale ni para ni para el peón porque contratan a veces espión para que les ayude a manoje a hacer los manojos oa trabajar el campo y a veces no sale ni para eso no tengo el pasote hija prácticamente ya nada más es como para ir sobreviviendo porque ya no es en ocasiones pues no hacía un guardadito pero ahora ya casi prácticamente ya nada más vamos al día porque realmente la verdura de acá por lo mismo como le digo al agua ya no ya no desarrolla lo mismo que debe de ser la la planta y pues queda mediana y ya no compite uno con en la central entonces ya prácticamente ya nada más es es como para ir sobreviviendo en esto ya no ya no quedan pues para ir guardando dinero